Ya vamos a estar con la final de Turismo Carretera, pero antes les recordamos que nos puede seguir sintonizando en Campeones Radio. No solo las transmisiones, los fines de semana, sino también toda la información actualizada de automovilismo, salpicada con muy, pero muy buena música. 24 horas está online, también la podés descargar y tenerla en tu dispositivo móvil. Así que si querés buena música e información tuerca, ya sabés, Campeones Radio. Carrera muy, muy linda de Turismo Carretera, porque no se da todos los días que termine ganando aquel que larga cuarto. Y eso fue lo que hizo Jocito Di Palma, pasando primero a Canapí, primero a Rossi, luego a Canapí, no más tarde Hortelli, ya en la séptima vuelta era líder tras haber partido desde la segunda fila. Maravilloso lo de este muchacho, pero hubo quejas a raíz de la maniobra en la que pasa a quien venía liderando. Problemas, pues, se quejó en el camión, tenemos hasta una nota muy comentada en nuestra web al respecto, pero no le dieron lugar, Jocito se quedó con el triunfo. No prosperó el reclamo y en definitiva lo que se vio en pista fue lo que terminó sucediendo en la planilla oficial. La victoria de Jocito Di Palma en una muy entretenida carrera de Turismo Carretera, con buen marco de público como es habitual, acompañando la categoría, en este caso en la provincia de Entre Ríos. Campeones, la revista de automovilismo, el turismo carretera en Concepción del Uruguay, con la gran victoria de Jocito Di Palma, exclusivo WTCC, la actuación de Pechito López en Portugal, TC Pista con el triunfo de Julián Santero, y todas las novedades del automovilismo en Argentina y el mundo. Doble lámina, Martín Chialbo, ganador en la fórmula Renault y las 24 horas de Le Mans. Además, un nuevo suplemento con los autos del Museo de Turismo Carretera de la Plata, edición imperdible y coleccionable. Campeones, conseguila en todos los kioscos del país. Campeones, conseguila en todos los kioscos del país. El cielo muy cubierto, sin lluvia, pero con la pista bastante mojada todavía, se ponía en marcha la final de Turismo Carretera. Hortelli, Canapino, Rossi, Jocito Di Palma, Werner, Arduzzo, Silva y el resto partían en fila india con procedimiento de lluvia. Y allí iba ya al ataque rápidamente en los primeros metros de carrera. Jocito Di Palma, que tenía un autazo para pasarlo a Rossi, para hacer poco más tarde lo mismo con Agustín Canapino. Y poco después, para superarlo también, ya lo veremos a Guillermo Hortelli. El que se despistaba era el local, Nicolás Bonelli. Se salió solito, tenía una bronca bárbara, porque en función del campeonato, ha perdido puntos muy valiosos en su objetivo de estar entre los 12 de la Copa de Oro. Comienza el ataque decidido en la sexta vuelta. Jocito se tira por adentro y más allá de alguna queja de una bandera amarilla, que parecía estar allí debajo de un brazo de uno de los banderilleros, Jocito lo superaba a Hortelli y era el nuevo puntero. Estos se dieron de lo lindo, pero limpiamente. Canapino y Rossi, Rossi y Canapino, se pasaron un montón de veces. En definitiva, la tercera colocación iba a ser para Matías, que lo superó a Agustín en la última vuelta. Gran producción de Norberto Fontana, aquí superando al Tati Angelini. Fontana iba a ser sexto tras haber partido décimo tercero. Otro que ganó varios lugares fue Camilo Chavarría, que de decimocuarto fue a noveno. O Moriarty, por ejemplo, que del puesto 22 trepó al décimo lugar. Y ni que hablar de Espataro, del puesto 27 al décimo tercero a la hora de la cuadriculada. Descontrolado venía el tubo Gini, más atrás se salía también Lionel Ugalde. Eso provocaba el ingreso del auto de seguridad. Cuando se relanzaba, nada cambiaba. Jocito Di Palma, otra vez, hacía diferencia sobre Guisear Mortelli para alcanzar un nuevo triunfo en el turismo carretera. Allí está Camilo, dejándolo atrás al Tati de carreras. Y Fontana, que en esta ocasión lo superaba al pato Juan Manuel Silva, que fue octavo y sigue sumando muy fuerte. Ya está bien metido en la Copa de Oro, más allá de que matemáticamente todavía le falten algunos puntos. En definitiva, Jocito se quedaba con la victoria. Segundo iba a ser Hortelli. Tercero Rossi, como decíamos, a metros de la cuadriculada, superando a Agustín Canapino, que quedaba cuarto. Quinto, Mariano Werner, clasificado ya para la Copa de Oro. Luego Fontana. Arduzzo, Silva, Chavarría, Moriarty, Sangelini, Espataro, Mazzacane, Ponte. Décimo cuarto, largó con gomas lisas. En el puesto 39, impresionante, dentro de Riano. Y décimo quinto, terminaba Sergio Aló. Locura de Jocito. De los muchachos del Sprint Racing, el equipo de Marcelo Cotiniola, que tiene como chasista a Cristian Ávila, que volvió a la victoria. Y como motorista, a Martín Constanzo, que logró su primer halago en el TC. El beso con gala a su señora. El besito también a Valentino, su hijo. Di Palmas, Cocito, en lo más alto del podio del TC. La lluvia no ha caído bien. Hemos podido aprovechar el gran auto que tuvimos. Y nada, marcaron una buena diferencia. Así que contento. Ganar no se logra todos los días. Este es un sabor diferente porque hicimos un cambio de equipo. No veníamos teniendo un potencial ganador. Esta fecha, la primera fecha que en seco demostramos tener un gran auto. El gran auto siempre faltaba un poquito de motor y fue evolucionando. Yo no he visto ninguna bandera amarilla. Creo que he pasado a Guillermo, donde pasé el 80% de mis rivales, donde lo pasé, lo pasé ahí. Y él intenta hacer una tijera. Si él hubiese visto una bandera amarilla, como le dicen, no hubiese intentado superarme tampoco. Tenía un auto muy contundente. Creo que no hubo bandera amarilla para mí. Nadie me informó nada. Y ganamos en ley porque creo que rompimos los relojes de todas las vueltas y pudimos hacer una gran diferencia. Difícil, no obstante, seguirle el ritmo de cómo venía José Ito, ¿no? Sí, tenía un gran auto. La verdad que un gran auto lo había visto en la serie. Nosotros veníamos bien, pero bueno, después la pista se empezó a secar y los cambios de lluvia por ahí hicieron de que con pista seca se me complica un poquito. No sé si hasta la desconcentración, pero una situación de esta con la bandera amarilla y sin radio no es fácil definirlo. No, bueno, pero yo tenía que tratar de hacer lo mío, de ir lo más rápido posible. Y bueno, mantener mi ritmo, asegurarme ahí. Sí, una carrera interesante. Difícil, no estuvimos en la altura de los de adelante, ¿no? En el caso de Orteli o de Palma que sí fueron rápidos. Y bueno, peleamos con Canapino bastante. Estábamos en un nivel parecido y bueno, fue la última maniobra para estar en el podio. Siempre es lindo estar acá, pero bueno, lógicamente queríamos estar más adelante y después de la serie pensamos que teníamos potencial para estar a la altura de ellos, de los dos primeros, y bueno, en la final vimos que no fue así. Es increíble el azar, o como quieras llamarle, que otra vez te volvés a encontrar con Agustín. ¿Cuántas veces coinciden y en todas las categorías? Sí, sí, va a pasar, va a pasar. Bueno, si es así, tenemos la suerte de correr todos los fines de semana, donde no nos encontramos en el TN porque él está en Top Race. Y después, bueno, tenemos buenos autos, buenos equipos y nos encontramos y generalmente peleando adelante, así que tiene más eco, pero como siempre digo, es un pilotazo Canapino y bueno, es lindo correr con él. Prevención Salud. Para más información, llama al 0810-888-0010 o ingresá a www.prevencionsalud.com.ar Nos pasó volando la hora, ¿eh? Y si usted se entretuvo, el objetivo está cumplido. Hemos visto absolutamente todo lo que ha sucedido el fin de semana y se viene un fin de semana también, el próximo, de muchísima actividad. Así es, y toda la previa de lo que se viene el fin de semana que viene, ¿dónde la podés encontrar? En la página más completa de la web, hablando automovilismo, que es la nuestra, campeones.com. Allí nos encontrás, si encontrás todo, te recomendamos que nos sigas en Twitter también, en Instagram, arroba a Narasoli, arroba a Pablo Culela, arroba a Campeones. Y arroba a Claudio Leniani, que va a estar aquí, ¿eh? Sí. Prometió por lo menos que si el almacenado empieza a crecer, el hombre estará como corresponde, acompañándolos a todos ustedes. Muy bien, muy bien con la huerta, hay que huertear. Exactamente. Nos vamos. Gracias por la compañía, ¿eh? Gracias. Será hasta cualquier momento. Chao, Narita. Chao. 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 Gracias.